Con el objetivo de concientizar a la población sobre el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa elaboró el Libro Blanco de la Soberanía, que además es un instrumento de política internacional que auspicia a las Naciones Unidas para generar confianza mutua entre los países y hace evitar un evento bélico similar a la Segunda Guerra Mundial. Gadmir Núñez con los detalles. Establecer una cultura de defensa es el principal propósito que tiene el libro para romper con el pensamiento autoritario y totalitario de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al doctor Guillermo Pacheco, director de Relaciones Internacionales de Security College USA. El Libro Blanco de Defensa lo que busca es exactamente que la gente pueda estar concientizada que las Fuerzas Armadas, que son el instrumento por excelencia de la defensa, son ahora un instrumento que están en el contexto de la democracia, fortaleciendo la democracia porque se someten a la voluntad del presidente. Guillermo Pacheco, asesor del libro, expresó que el mensaje va también dirigido al interno de los cuerpos castrenses. Que va a haber un proceso de divulgación primero al interno mismo de las Fuerzas Armadas, porque son los que también tienen que entender eso, del Ministerio de Defensa, va a haber un proceso de divulgación dentro de la sociedad misma y un tercero a nivel internacional, porque el Libro Blanco de Defensa tiene que ver mucho con lo internacional. Transparentar la política de defensa del país es otro de los propósitos que tiene el Libro Blanco, como forma de que los ciudadanos conozcan de la operatividad de las Fuerzas Armadas, según explican especialistas en el tema. Para que se cree la confianza en nuestras Fuerzas Armadas y no veamos los fantasmas del pasado que ya se han sido superados con creces. Sambay manifestó que uno de los motivos de la obra es llevar el mensaje que los cuerpos castrenses son instrumentos de todos los ciudadanos. Más que un acercamiento, lo que se quiere es concientizar a toda la población que la defensa y la seguridad nacional somos todos, es responsabilidad de todos. El Libro Blanco estará disponible para los ciudadanos por el momento de manera virtual y se puede acceder a él a través de la página web del Ministerio de Defensa. Vladimir Núñez, Noticias.